y luego de escolta y lópez obrador hay una ceñito que va a ser candidata al gobierno de san luis potosí no tienen madre mire la vida privada de las personas a mí me vale madre si no me interesa pero son muchas las voces que dicen que todas estas señoras la mayoría son muy jóvenes que estaban cerca de lópez y que hoy les dan un hueso pues fue porque ya saben